Bueno chicas, chicas, aquí esperando en el servidor en línea a Chacón Ahí vamos a ver qué hace Chacón ¿Listo preparado Chacón? ¿Estás listo para la misión Chacón? Chacón Chacón ¿Estás listo? Ah, espérate, es que no estaba seguro de que había silenciado a Chacón Ah, ok No, bueno, me esperaré, esperen Bueno, aquí estamos esperando a Chacón Y esperamos a ver ahorita que se una Hola, mientras Este es el servicio en línea, está padre Estos son todos los personajes que tengo Tengo todo el DLC A ver cómo se puede ver Ah, ya se unió a Chacón, esperen Pero mejor primero vamos a ir a Chacón Ya se unió a la sala Chacón Y vamos a saludarlo No, bueno ya Y lo saludamos a Chacón Vamos a ir por allá No, no entiendo por qué Él abandonó De party Bueno, pues aquí ya entramos Vamos a entrar a la misión Chacón Vamos, adelántate Chacón Y aquí esperamos Pues aquí ya está sincronizando Ahí vamos a ver Ay Yo Ay, me equivoqué de misión Bueno, a ver, vamos a ver Espéren Primero les quiero pegar más que nada No manches, me equivoqué de misión Pero bueno, a ver Esperen Bueno, aquí ya regresamos A la sala Y a ver Esperemos a ver a Chacón Que le cargue Creo que está Ahorita tiene que cargarse ahí Ah, sí, ahí está Bueno, pues vamos a hacer esta mejor Yo creo Aparte yo creo que sí la aguantas ya Esta sí Esta sí Yo creo que sí ya la aguantas Espera Ah, es esta Ya eres del nivel Ah, pero Ah, bueno, ya ni modo No ¿Dónde fuiste? ¿Qué? ¿Dónde estás? Chacón No me digas que me Que haces el asmigo ¿Estás en la sala o dónde estás? Ah, te metiste a la sala ¿Verdad? Ah, ok Bueno, te espero Te espero Bueno, pues aquí ya regresó a Chacón Y ahora sí Espera, ahora sí Ya voy, ya voy, ya voy Y pues en 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 Gracias.